Dentro de las actividades que se vienen adelantando en el municipio de Sonzón en pro de la fauna doméstica, se encuentra la realización del primer desfile de mascotas. Una de las finalidades de este evento fue generar conciencia entre la comunidad sonzoneña de la gran responsabilidad que se asume a la hora de tener una mascota. La actividad consiste en que primero que los propietarios de sus mascotas los saquen para que se desestrese y le viene toda aquella energía que estos animales muchas veces transmiten por no sacarlos a dar sus respectivos paseos. Y aparte de eso, como darle la importancia también que tienen estos animalitos como hacer parte de nuestro hogar para que también participen en actividades con nosotros, los seres humanos. No maltratarlas, que no les peguen, no las maten. Me parece muy importante como tener a los animalitos en cuenta en todo, pues sí, y es muy rico sacarlos un momentico, a que hagan cosas diferentes. Él se llama Doqui, él está deslazado de un estudiante, que no los tengan afuera amarrados, que los saquen, que les den la comidita apropiada y que sean buenos, vamos. Las personas que participen el día de hoy también se les va a dar unos obsequios, van a haber premios para los cinco primeros puestos de los concursos de disfraces, entonces la invitación es para que la gente se siga vinculando a esta serie de actividades y de esta manera como lograr fortalecer esa toma de conciencia de la comunidad en la protección de la fauna doméstica. Durante esta actividad también se promovió la adopción de varios de los cachorros que se encuentran actualmente en el refugio canino. Ya sabemos la gran problemática que tenemos de fauna callejera en nuestro municipio, entonces la idea es que también invitar a la comunidad para que se acerque aquí al parque principal y adopten los cachorritos, hay muchos animales que vamos a tener para adoptar y para que participen y se vinculen a estas actividades. También invitarlos a que nos colaboren al refugio canino en especial, a la donación de concentrado, medicamentos, útiles de aseo, que estos animales necesitan en su albergue para darles un mejor bienestar allá. Y la idea es que estos animales no se queden allá, la idea es llevarlos, pero que también lograr a conseguirles un hogar para estos animales. Las personas interesadas en apoyar el trabajo que se adelanta en el refugio canino pueden hacerlo a través de la Secretaría de Asistencia Rural y Medio Ambiente Sarima o de la Policía Ambiental.